¡Vamos, Chilpa! 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 ¡Vamos, venido! 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 ¡Vamos, venido ¡Gracias! 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 ¡Fue el otro lado! ¡Fue el otro lado! ¡Gracias! ¡Fue el otro lado! ¡Gracias! A la hora de contacto en la área de orden de los 57 kilogramos. De un gran byro en la zona de la ciudad. Con decisión de ira, Espina Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!